Hola mis pequeños sinvergüenzas, díganme, ¿hay algo más bonito que el sarcasmo? Que el bendito sarcasmo, que nos da la capacidad de insultar a alguien sin que apenas se dé cuenta O por lo menos que no se ofenda como una florecita del campo Pero la realidad es que es muy útil y necesario, ya que a veces te hacen preguntas tan, pero tan pendejas Que tú no sabes qué responder Y por eso hoy tendremos respuestas ingeniosas para preguntas estúpidas Estás en el parque plácidamente volando tu papalote, contento, disfrutando de la brisa del campo Cuando se te acerca una persona y te hace una pregunta brillante ¿Estás volando tu papalote? No, ¿qué va? No estoy volando ningún papalote No, para nada, lo que pasa es que estoy pescando pájaros Número 10 Estás tranquila y plácidamente leyendo tu libro favorito Cuando se te acerca alguien y te interrumpe, que de por sí ya es molesto, y te hace una pregunta divina ¿Estás leyendo el libro? No, hermano, lo que pasa es que estoy jugando con el libro para ver quién se ríe primero Y ya me ganó dos veces Número 9 Te acaban de asaltar Y estás obviamente preocupado y asustado Molesto por todo que te han robado por tu trabajo Y no falta la cerecita del pastel La persona brillante que te pregunta cuando tú le dices Me asaltaron ¿Te asaltaron? ¿Quién? Mira, 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 con el tiempo íbamos con mucha prisa Fue el asalto muy rápido, muy fugaz Pero aún así un excelente asaltante Ten, me dejó su tarjeta No mames Número 8 O vas llegando a tu casa fastidiado y cansado después de un largo día Y las primeras palabras que escuchas al cruzar la puerta es Ya llegaste No, que va, tú ya no llego, este es un holograma Mira, asómate por la puerta, vengo y por la esquinita Cinco minutos y llego Número 7 Te acabas de desmayar y todo el mundo vio lo que pasó Pero no falta el que pregunta Oye, te desmayaste No, lo que pasa es que me instalaron el nuevo Windows y me estoy reiniciando Número 6 Estás temblando intensamente por el frío, estás titiritando completamente Oye, tienes frío, estás temblando No, no tengo frío, lo que pasa es que se mató el consolador Bueno, técnicamente estoy armando otro toque y esto sí puede pasar Número 5 Se te ven a la aguas unos 6 o 7 meses de embarazo y aún así no falta quien pregunta Ay, amigui, estás embarazada No, pendeja, lo que pasa es que me estoy aguantando un pedo totote Bueno, aquí hagamos un paréntesis Aquí en mi experiencia propia yo sugiero mejor hacer esa pregunta estúpida que lo que yo hice Una vez trabajando, vi a una chava, ya tenía tiempo de no verla y tenía una panza que claramente era de embarazada Yo en mi estupidez la felicito, pero no solamente eso, sino que le toco la barriga No, spoilers, no, no estaba embarazada, había engordado Mejor hagan la pregunta estúpida Número 4 Te caes de bruces con pompis rompiéndote toda la cara y no falta el que te pregunta Te caíste, ¿estás bien? No, que va para nada, yo caerme, no, claro que no, lo que pasa es que vi al piso muy triste y solito Dije pobrecito, vamos a darle un abrazo Número 3 Estás en una fiesta, un antro o un disco Ves a una chica sentadita, te le acercas y le preguntas ¿Quieres bailar? A lo que ella te contesta ¿Yo? No, brutal, la silla Y luego me pregunto que por qué estoy solo Número 2 Estás formado en la fila del cine Esperando tu turno para ver esa película que tanto has esperado Cuando de repente se te acerca alguien y te dice ¿Qué haces por acá, carnal? ¿Qué, vas a entrar al cine? No, lo que pasa es que tú no sabes estrategias financieras Lo que yo estoy haciendo es comprar boletos para revenderlos afuera El suculento número 1 Estás dormido plácidamente De repente viene tu amigo, tu pariente o quien sea Y te mueve bruscamente para despertarte Al despertar te pregunta ¿Estás dormido? Aquí no hay respuesta que valga Lo más indicado que puedes hacer es dispararle Como mínimo darle un chanclazo en la cabeza A la gente no se le debe despertar Al menos que sea una emergencia Y menos con esa pregunta Pero díganme, ¿cuál es la pregunta más estúpida que les han hecho? O lo contrario, ¿cuál es la respuesta más ingeniosa que han dicho? Déjenlo aquí en la caja de comentarios Y muchas gracias por ver este video Recuerda, dale a like y suscríbete Y si el video realmente te gustó, compártelo Eso me ayudaría mucho Eso me ayudaría mucho Y ya está listo ¡Suscríbete!